¡Bienvenido a la OZON! Y me pone extremadamente cachondo. Es que yo estoy con este tema. Desde que salió la noticia, yo estoy en plan Christian, esta puta semana hacemos la OZONO. El mi puto sueño húmedo. Yo creo que el tuyo también. Todo el universo, Marvel, juntos. Es que es la hostia. Para que no sepáis de que va esta movida, Marvel, hace mucho tiempo, estuvo a punto de desaparecer. Y para eso ha tenido que vender muchas de sus franquicias, entre ellas Spiderman, Sony, todo el universo Spiderman. La Fox, que se quedó con X-Men, con Correte Fantástico. Y luego también tienes Universal por ahí, que se le llevó a Hulk y a Namor. Namor es como una versión de Aquaman de Marvel, pero más egocéntrico y así. Está muy guay. Aunque Aquaman ha cambiado. Aquaman antiguamente era como el ridículo. Ahora es Jesu Momoa, ahora es Khal Drogo, ahora es la polla. Pero hablaremos de la justicia en otro momento. Fox más Disney. Dejaré un enlace explicando un poco por qué Disney quiere comprar Fox. Porque si yo empiezo aquí a deciros por qué Disney quiere comprar Fox, mira, tenemos demasiado tiempo de vídeo. Pero hoy simplemente quiero decir eso. Causará un efecto inmediato. Es que es el puto crossover más maravilloso del mundo. Fox más Disney. Yo, por favor, necesito que Fox entregue inmediatamente X-Men. Porque no soporto más esa línea temporal que yo no entiendo qué cojones está pasando. Cuarteto Fantástico. Fantastic Four. Es que es la mejor familia del mundo, tío. No solamente Cuarteto Fantástico, todo lo que tenemos de Cuarteto Fantástico. Galactus. Galactus, ¿sabéis quién es Galactus, no? La nube esa que salió con el surfista prateado ese. Horrible. Un Galactus de verdad. Victor Doom, chaval. Victor Doom. El mejor villano del mundo. Y luego eso. Antes hablaba aquí, antes de empezar eso. Los Illuminatis. Así que eso. Illuminatis. Victor Doom. Galactus. Toda esa mierda. ¿Pero vosotros qué? ¿Qué queréis ver? ¿Qué hay tantas posibilidades? Spider-Man Deadpool. Imagínate. Spider-Man Deadpool dirigido por Taika Waititi. I love it. Dejad en vuestros comentarios por ahí. Compartir. Like. Subscribe. Y por favor, decirme. Qué personajes. Qué cosas. Qué cosas nuevas. De esa nueva... Esa fusión maravillosa. Que por fin veremos todos los personajes de Marvel en un mismo universo. Ay, por favor. Me pongo maravillosa. Pongo... Estoy feliz. Estoy... Estoy ilusional. Joder. Me voy a dar un abrazo. Hasta luego. Adiós. Dame un abrazo. Sí. De verdad. Adiós. 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 P Mauro. No. Adiós. 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 Gracias por ver el video.